Isabel Macedo dejó en evidencia que Julia hereda la ropita que usaba Belita, cuido las cosas. Con una diferencia de cuatro años entre su primera y su segunda hija, la actriz demostró que las prendas siguen intactas. Es de público conocimiento que Isabel Macedo se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este junto a su esposo, Juan Manuel Urtubey y sus hijas, Belita y Julia. Pero en esta oportunidad llamó la atención un detalle que evidenció que cuida mucho las pertenencias de sus hijas. A través de su cuenta oficial de Instagram, Isabel Macedo compartió una seguidilla de imágenes en las que sacó a la luz que Julia utiliza prendas y objetos que le pertenecían a su hermanita, Belita. No quiero que se desmayen de amor. Pero en las últimas fotos se van a encontrar a Belita, en el mismo inflable y con el mismo traje de baño que hoy está usando Julia. Cuatro años después, expresó la actriz con mucho orgullo. Como si eso fuera poco, la artista agregó, me amo. Decime cualquier cosa, menos que no cuido las cosas. De esa forma, Macedo apeló a su clásico sentido del humor para destacar una de sus virtudes. Isabel Macedo compartió una contundente respuesta a las críticas así a su hija Julia. Luego de recibir comentarios repudiables sobre su hija de tan solo siete meses de vida, Isabel Macedo manifestó, yo te amo. Para mí sos perfecta. Hagamos esto, vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, dale. Porque la verdad es que para mí nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir agregó Macedo. Para concluir la actriz escribió, así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. Gracias por todos los mensajes lindos. Los quiero. Gracias por ver. Suscríbete a este canal canal y deja un comentario a continuación.